En la asamblea todo se alista para la ceremonia de posesión del nuevo presidente de la república Guillermo Lazo. Es el primer repaso con representantes de las comitivas internacionales que estarán el 24 de mayo en el acto. Pero adentro, las conversaciones y negociaciones continúan. Esta vez, para definir cómo se conformarán las 15 comisiones legislativas. En el ahora movimiento oficialista, creo, tienen claro cuáles mesas son de su interés. Para nosotros es indispensable realmente lograr una muy buena participación y la dirección, ojalá, de aquellas comisiones que se dedican y en las que se puede tramitar proyectos en favor de la reactivación económica. ¿Hablamos del régimen económico? En efecto, sí, por supuesto, y las que tienen que ver con temas productivos. En la izquierda democrática creen que no habrá mayor problema en conversar sobre esa distribución. Ellos internamente también recogieron las propuestas. Les habíamos solicitado a todos los asambleístas de nuestra bancada que nos indiquen en un número de tres cuáles serían las que se sentirían cómodos, cuáles tendrían esas aptitudes para poder conformar las comisiones. Desde Pachacuti confirman los avances en los diálogos para que todos estén satisfechos. Incluso dicen que no se aislará en determinadas comisiones a la hora minoría de UNES y el Partido Social Cristiano. Esperemos que no pase. Aspiramos a tener un diálogo también con ellos. No es que les vamos a imponer. Vamos a llamarlos para dialogar al respecto, para hacerles conocer cómo estaría el tema, por lo menos, de las aspiraciones de cada uno de los bloques. Y será cuestión de ponernos de acuerdo. Para la mañana de este martes está prevista la continuación de la sesión inaugural de la Asamblea con la designación del secretario y prosecretario del Legislativo. Mientras para horas de la tarde fue convocada por la presidenta Guadalupe Llori la designación de los miembros de quienes integrarán las diferentes comisiones de la Asamblea Nacional. La nueva Asamblea entonces busca afinar los detalles de su organización interna para no sufrir sobresaltos de última hora.